Dos figuras, la figura de Keylor el grande que es ahora que ha mirado por todo el mundo y es la figura de Keylor el nieto mío cuando lo criábamos y todo eso que él estudiaba en la escuela cuando iba al fútbol, comenzaba en eso, es una figura diferente. Mi nombre es Juan Gamboa Arias, mi edad es 71 años, voy a cumplir 72 horas en junio, tengo 13 nietos, Keylor es el segundo nieto que yo tenía, vivimos en el barrio San Andrés de Pérez Celedón, para mí ser abuelo y papá, yo lo llevé esa vida de los dos en conjunto porque tenía, criando hijos y criando, y los nietos, los nietos que por suerte me tocó a mí y los guiando en la vida. Cuando lloraba, cuando ya no quería irse para San José, porque había que, porque ya se sentía mal en San José cuando estaba con esa prisa comenzando, y que, y que había que decirle a otros en la madrugada levantarlo para que se cargara el bus, para que se fuera, y que a veces eran cosas así difíciles ver, digamos que él, todo lo que él puso de su parte, porque si él no, no hubiera querido, él, él, él simplemente no, deja, deja de jugar y ya está. En una radio, y, y en eso ya, este, me llamaron, me dijeron, ya, usted quede, no, no diga nada, nada más escuche. ¿Qué abuelo? ¿Eh? ¿Qué, cómo está? ¿Qué, qué? Yo estaba escuchando, que estaba hablando mal de mí. Sí, estaba hablando. ¿Estaba intentando engañarlos? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, aquí. Sí, ya, ya está escuchando ahí, aquí me están preguntando cosas. Ah, sí, sí, ahí estaba oyendo, que estaba echándome flores. Sí, sí, ¿qué voy a decir? Y gracias a usted por, por, por los conceptos que... Hombre, todos, todos los nietos, queremos ser como usted. ¿Le regalaste un carro al abuelo? Sí. ¿Y lo maneja él? Sí, claro. ¿Sí? Eso fue, eh, algo que, que yo soñé toda mi vida. Regalarle un coche a tu abuelo. Sí, porque para mí eso era, de ahí, no sé, de ahí todo. Mi abuelo me llevó a todo lado, a toda mi familia siempre, a todos, nos anduvo por todo lado y, y yo decía, algún día cuando tenga algo de plata, eh, a mi abuelo le quiero regalar un carro. Feliz día al padre para todos de Costa Rica, del mundo, para Keylor, que es padre, que siga los consejos y la vida, la forma que, que yo como, como abuelo de él, lo, de usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!